Así es, era un supuesto instructor de baile, pero a la vez grababa sin que se supiera partes íntimas de sus alumnas menores de edad. Se trata de un ciudadano chileno que fue detenido y acusado de la realización de videos de pornografía infantil. En los baños, en las esquinas, en los rincones más recónditos de esta casa comunal en el sector de Barrio Nuevo, en el sur de Quito, cámaras filmaban lo inadmisible, es que al parecer un instructor que daba clases de baile en el sitio había colocado estos aparatos para filmar a sus alumnas menores de edad en situaciones comprometedoras. Este ciudadano, aprovechando de la caridad de las personas, comenzó a receptar a menores de edad en su academia, colocando cámaras clandestinas específicamente en los baños y así grabarles al momento que se estaban cambiando las chicas. Niñas en específico de esquisto femenino fluctúan entre las niñas de 8 años hasta los 15 años. Tras investigaciones que duraron alrededor de dos meses y gracias a denuncias ciudadanas, la policía pudo dar con el sospechoso. Se trata de un hombre de aproximadamente 34 años de edad, de ciudadanía chilena, quien según los vecinos, se había instalado hace pocos meses en el barrio. El ciudadano es de nacionalidad chilena, había ingresado al país hace unos años atrás, así mismo se había alojado en una vivienda del sector de Santa Anita, que le habían colaborado para que preste su servicio como instructor de baile. Unidades especiales de la Policía Nacional acudieron a su vivienda para realizar el allanamiento respectivo. Ahí encontraron evidencias que corroborarían lo ya mencionado. Bueno, los indicios que hemos encontrado son CDs, bastantes medios magnéticos como memorias, hemos encontrado teléfonos celulares, cámaras fotográficas, CDs con pornografía sexual de adultos. El presunto implicado fue detenido y se lo pondrá a órdenes de las autoridades competentes para la audiencia de formulación de cargos y determinar su grado de culpabilidad. En kit informó Andrea Orbeb.